¿Conoces qué empresas necesitan auditoría externa? ¿Quieres aprender cuáles son? Vesco Consultores te acompaña en la aclaración de estos temas. Podrás aprender todo sobre las empresas que necesitan auditoría externa en Guatemala. Si crees que este video puede ser útil para tus amigos, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más contenido. Vesco Empresas que necesitan auditoría externa porque quieren agregar credibilidad a los estados financieros. Muchas empresas no consideran la auditoría externa como una necesidad, especialmente si no están obligadas por ley. Sin embargo, existen muchas razones por las que las empresas deberían considerar la auditoría externa, ya que puede ayudar a mejorar la eficiencia y reducir el riesgo. La auditoría externa es una inversión valiosa para las empresas debido a los beneficios que puede proporcionar. Algunos de los principales beneficios de la auditoría externa son Mejora de la eficiencia Reducción de riesgos Aumento de la credibilidad Mejora de la disciplina Acceso a una perspectiva objetiva Mayor cumplimiento con las normas y regulaciones Mejora de la gobernanza corporativa Empresas que necesitan auditoría externa por obligación de ley Las empresas que están obligadas a auditar sus estados financieros Están sujetas a una serie de normas y regulaciones en Guatemala Esto significa que deben tener una mayor responsabilidad en cuanto a la forma en que manejan sus finanzas Sigue viendo nuestros videos informativos en nuestras redes sociales Que tus impuestos y contabilidad ya no sean un problema Contacta a Vesco Consultores para apoyarte Vesco 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 Gracias por ver el video.